Llega RTBC Play, la plataforma digital de RTBC, en la que podrá encontrar todos los contenidos del sistema de medios públicos. Ingrese a www.rtbcplay.co y navegue por los programas representativos de Señal Colombia como Los Puros Criollos, Archivos Podcast de Radio Nacional y Radiónica, series documentales, documentales unitarios, programas informativos como Conversemos de Economía del Canal Institucional y el recordado Yuru Parí de Señal Memoria. A la hora que quiera y en cualquier parte del mundo, desde todos los dispositivos móviles conectados a Internet. Recuerde www.rtbcplay.co y haga parte de la nueva apuesta de RTBC. RTBC, Sistema de Medios Públicos